¡Hola! ¿Por qué no ves un streaming de Twitch? ¡Sé que lo quieres! Al fin y al cabo no puedes salir por la cuarentena, así que ¿por qué no ves a... ¡Danny Durant! ¿Qué que hace en sus directos? ¡Es increíble! ¡Y gratis! O puedes suscribirte con Twitch Prime. Si tuvieras amigos estarían viéndome, así que... ¿Por qué tú no? Salta al vacío y vive una experiencia intelectual superior. Una vez que entras en el stream, ¡comienza la verdadera fiesta! A ver, una seta grande. ¡Ojo, eh, gente! ¿Este? ¡Ojo, eh, una seta! Ojalá te pudiese drogar en estos juegos, tío. ¡Ah, ah, 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 espera! ¿Cuánto llevas en directo? Pues... Había una niña por aquí, te lo juro, que había una niña. ¡Una niña! ¡Qué susto mamá otra vez! ¿Vale? Algo así. Ah, ahora nos abrazamos algo así, todo raro. ¡Ahí! ¡Ufú! Mira, como ahora salga una cinemática, te juro que tiro... Me como el mando ahora mismo de la Play, eh. No me gusta el jamón. ¿Eres tonto o qué nota? ¿Tú eres tonto? ¿Tú quieres que te meta un puño? No se le ve, ¿sabes? Es que antes se le... ¡Que no me has cogido! ¡Cuño! ¡Me cago en todo, tío! ¡Que no me has cogido! ¡Que no me has cogido! Dos horas y trece. Dos horas y trece llevo. Buenas tardes. Así que ya sabes, si lo que quieres es pasártelo bien, este es tu canal. ¡Gracias!